Bien, estaba ensayando ahora con Vicente y este es el guión número claro. No nos alimentamos de la brisa. Buenas, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? No, ahorita yo los saludo. Te lo juro, amores. Te lo juro, yo veo todo y leo. Estaba así, miraba. Ya van llegando, ¿puede ir usted? Pues vamos. República Dominicana se merece todo y se merece todo el esfuerzo y se merece todo el amor y se merece todo. Mi satisfacción es que el pueblo dominicano se siente orgulloso. Yo lo que quiero es que el mundo sepa que el dominicano está fuera de liga. Yo veo a Jorge como mi papá, porque lo es. Me dan deseo de llorar. Los ensayos, la ropa. Ahora mismo yo me siento como que yo hice lo que me tocaba hacer. Llega la noche sobre Quisqueya. Estrella, desde lo alto, bajan estrellas. Hoy la noche se viste de fiesta, hoy el arte no tiene frontera. El abrazo y el esfuerzo se premió. Será una noche espectacular, donde no falte el glamour, el deseo, pero tampoco el fronteo. Gracias por ver el video.